Se quedan arriba los carros Más adelante Tingo Ganador Tingo por la parte derecha de la pista Más adelante Piero señores Tingo sale de carrera Ganador Piero por la parte derecha de la pista Más adelante Meidi Ok señores Piero y Meidi van y vienen Más adelante Piero sale de carrera Meidi Ganador Lápiz con Piero por la parte derecha de la pista Más adelante Piero Más adelante Piero en la camioneta Más adelante Piero Ganador Piero en la camioneta Ganador Piero en el segundo y tercer lugar de la categoría Timblaque Más adelante Mamadeo señores Ganador Gustavo Jiménez por la parte izquierda de la pista Más adelante Piero en la carrera que es cuarto Piero Ganador Piero en la carrera de Margarita Mamadeo vino asesino Mamadeo a la cacería del El Espanomao Ganador Piero en la carrera de Margarita 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 Mahogames De esta carrera de Programa